Con el lema de Sabaneta de Miraflores, Nicolás Maduro iniciará el martes próximo su campaña electoral desde la ciudad natal del fallecido presidente Hugo Chávez en el llanero estado Barinas. El presidente encargado y candidato presidencial del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela hizo este anuncio en el marco de una concentración en la populosa parroquia Catia en el oeste de Caracas. El martes 2 de abril comenzará la marcha de Sabaneta a Miraflores, palacio presidencial en el centro de Caracas, dijo Maduro en una celebración por el 19 aniversario de la salida de Chávez de la cárcel de Yare en 1994. Toda la patria movilizada y vamos a arrancar muy temprano el 2 de abril en la ruta que nos dejó el comandante Chávez, tras ser liberado a raíz del fracasado golpe de estado contra el presidente Carlos Andrés Pérez el 4 de febrero de 1992. Yo no voy a descensar hasta que el 14 de abril le demos a Chávez una gran victoria de por lo menos 10 millones de votos, agregó Maduro, quien auguró que hará la campaña más movilizadora que jamás se haya visto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!